Pasan y pasan los años y todavía no es posible encontrar el diagnóstico para un niño que padece una enfermedad tan agresiva que ha atrofiado sus extremidades. Y lo más grave es que también es indignante que al ser una patología de las denominadas raras no tiene ningún tipo de cobertura. Me dio como que casi me iba a desmayarme. Porque nunca había estado, bueno, nunca aquí que iba a estar muy, bueno, como se dice, como al lado de una persona que nunca lo había visto, pero en verdad. Que lo veía siempre en la tele. No sé, como que me emocioné tanto y como que me dio ganas como a correr. Salir arrancando. Sí, como darme vueltas, como me estaba como volviéndome loco. ¡Oh, lalá! Cuando todo así como que me molesta un poco. Acomódate, ponte cómodo. Ahí sí, ahí sí. Te tengo que tener afirmado porque si no te pierdes el equilibrio, ¿no? Sí. Necesitas que alguien te afirme también. Lo único que encuentro como que no lo puedes tirar, lo y eso nomás. No puedes tirar el brazo. No, hasta ahí nomás llego. Y las piernas también, ¿no te puedes parar? No. No sabe por qué, pero sus piernas no le responden. La viva inteligencia de Vicente quisiera conocer la causa, pero la medicina no ha encontrado una explicación. Su cuerpo se ha ido deformando con el paso de sus apenas 10 años. A los tres ya dejó de caminar. Este es uno de los últimos registros antes de que se enfermara. Los shows de Vicente. Vicente camina de rodillas. Tiene, se le recogen, podríamos decir que sus extremidades inferiores y superiores. Sufre de constantes dolores. Sí, ya tenía un calambio aquí y en esta parte de la cabeza. Hace un año conocimos a Vicente. Fanático de Colo Colo emocionó a todos con su dura historia. Este niño lleva casi toda su vida sin un diagnóstico, por lo tanto tampoco un tratamiento. Esteban Paredes personalmente le regaló su camiseta y muchas ilusiones para este pequeño. Que Colo Colo va a ganar, y dita de algo, te quiero. Debilidad muscular progresiva, especialmente de las piernas y de los brazos de la parte distal, es decir, los tobillos, los pies, las pantorrillas. Esto se cataloga como una polineuropatía sensitivo-motora autonómica, donde uno de los principales síntomas es el dolor. Si ustedes tuvieran esta enfermedad, yo les digo que se mueren, porque esa enfermedad, ningún niño, la doctora me dijo que ningún niño tiene esta enfermedad en todo el mundo. En todo el mundo. Así que yo soy el único. Y eso es lo que yo encuentro como mule este año, porque, ¿cómo puedo estar yo así los demás niños de todo el mundo, no? Eso es lo raro, es lo que yo no encuentro. Por tratarse de una enfermedad extremadamente rara, no tiene ningún tipo de cobertura económica. Los recursos familiares son escasos, y el hecho de vivir en un cerro en San Antonio, hacen que incluso recorrer el camino al colegio sea una tortura diaria. El camino es muy malo para él, entonces uno tiene que tener fuerza para poder hacerlo, porque es cansador. Aparte del camino malo, que las ruedas se trancan y ahí empezamos a sufrirla. No tenemos ayuda de nadie, ni del municipio, él no tiene auge, no pertenece a nada. ¿Por qué? Porque la enfermedad de él, como no es conocida, no tiene, no cubre nada. Pese a ello, deben viajar a Santiago y financiar el pago de consultas en una de las clínicas más prestigiosas de Chile. Lo hacen organizando completadas, bingos y lo que sirva para reunir dinero. Hacemos beneficio para pagar las consultas, y las consultas y los exámenes, porque nosotros somos FONASA, ellos no tienen FONASA, solamente ISAPRE. ¿Qué sueñas, Vicente? ¡Uy, sueño, hartas cosas! ¿Cómo qué? Uno, que voy a caminar, el tercero, que voy a hacer militar. Ah, mira, ya. Sí, y otro más, que mi mami tenga un poquito de platita. Vicente está lleno de sueños y esperanzas de salir victorioso de la dura batalla. Una lucha en la que, una vez más, el sistema de salud de nuestro país brilla por su ausencia, pero que este valiente niño seguirá dando con su alegría de vivir. ¿Por qué te gusta tanto la vida?